¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir, por mí, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. Cada mañana un niño se acerca, una niña que escucha llorar. Tiembla de frío y el niño le pone un amigo al pasar. Ella sonríe y se abraza felices, ¡que viva la amistad! ¡Que viva los niños, que así es la Navidad! ¡Viva la Navidad! La buena estrella que nos guía al andar, por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz. 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 Gracias.